Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. ¿Y tú? ¿Yo? ¡Pisos nuevos! Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. ¡Ven ya! Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. ¡Ven ya! Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, en la esquina más famosa, en la esquina más famosa. Me siento bien, me preparé todas las semanas, y se ven las cosas. Supiste manejarnos bien las tizadas a la hora buena, pero lo estás haciendo a pie tu. Sí, así es. Ahora me ayudó mucho mi recta, andaba duro, y los rompientes también los utilicé. Y pues se ven las cosas, gracias a Dios. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias a Dios! ¿Tu primer título como Mánager? Mi primer título como Mánager en el Liga Invernal. Así es. ¿Cómo viste? Después de que los frescos tenían el momento psicológico, vinieron ustedes y afirmaron su calidad de favorito. Pues, vinieron los muchachos muy motivados, sobre todo por las dos derrotas del domingo pasado. Nos vimos un poco titubeantes, pero gracias a Dios ahora nos salió todo bien, se batió la hora oportuna, se hicieron buenas jugadas, buena defensa, todo salió muy bien, gracias a Dios. En tu opinión, ¿cuál es el jugador más valioso de esta final? Kini, Kini debe ser el más valioso para mí. ¡Felicidades! Todos hicieron muy buen trabajo, pero yo digo que él sacó la casta al último, porque era una tarea muy difícil, un equipo muy bueno, muy bueno, el equipo de frescos, con un excelente bateo, pero lo estuvo a raya. ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! Servicios Integrales Profesionales, tu asesor inmobiliario. Te ofrece levantamientos topográficos, avalúos de casas, elaboración de planos, peritajes para juzgados, trámites para la compra y venta de casas, asesoría para adquirir tu vivienda en Infonavit, Foviste. Nosotros te ayudamos a recuperar tu subcuenta de Infonavit. Servicios Integrales Profesionales. Te espera en Real de Sevilla 57, Colonia Real de Victoria.